hola amiguitos bienvenidos al canal yo soy leo y les voy a enseñar como usar el trigger de toggle bueno lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al objeto que queremos hacer entonces le apretamos a grupo a id grupo y acá nos va a aparecer esta cosa acá tenemos diferentes números pero le tenemos que poner uno específico y que no se repita entonces le ponemos a añadir entonces nos va a aparecer el número y lo tenemos que recordar ok el siguiente paso es irnos aquí en toggle en el trigger de toggle entonces nos metimos aquí en edit object y acá nos va a aparecer unas dos opciones aquí donde aquí tenemos que recordar el otro el otro nuevo que le pusimos a la sierra entonces lo ponemos acá ya desapareció por completo esto no es como el trigger de alfa que solo hacía como transparente las cosas y esto ya literalmente lo desaparece pero que pasa si esta sierra la queremos otra vez aparecer bueno lo que tenemos que hacer es tener otro y el mismo número pero le ponemos activo y como pudieron ver lo desactiva y lo vuelve a activar bueno chicos eso fue este tutorial para el tigre el tigre este de toggle para desaparecer y aparecer esa sierra y bueno adiós